Estamos wavy, 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 wavy Tu mujer me mira sexy Estamos wavy, 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 wavy Tengo la grasa, yo tengo el que es lo que es mi pana Wavy, 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 wavy Tu mujer me mira sexy Estamos wavy, 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 wavy Tengo la grasa, yo tengo el que es lo que es mi pana Pásame el poste de Mama Juana Que estoy desacatado, yo quiero matar a par de malas Si tu cuño está buena, traímela pa' matarla Si su papá se pasa, yo lo pico, pico y pala Si su papá se pasa, yo lo pico, pico y pala